hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 aún para aclarar todo lo que ocurrió el día de ayer 3 de mayo 2020 con las mentiras de diodado cabello y la novela de rodríguez hoy parece porque ayer dijeron que habían fallecido ocho personas que han ingresado al país en las costas y que habían sido bueno dados de baja y que quedaron dos y que de estos dos bueno estaban detenidos no suministraron el nombre no aparecieron el cuerpo de los ocho susodichos lo que apareció fue una camioneta con unas ametralladoras colocadas llenas de balas bueno ellos ya sabían quizás por intuición o porque algún babalado les dijo que venía una lancha con ocho personas que dejó votado por cierto según algunas informaciones y que uno paquete con droga bueno toda esta información ha sido lo que ha pasado el día de ayer que creó un aparataje un aparataje bastante confuso para las personas hasta el día de hoy todavía no se sabe absolutamente nada lo que sí logramos saber gracias alberto news y a otros a periodista como lo es sebastián abarraez es que el día de hoy fueron detenidos ocho funcionarios ocho miembros de operación libertad versión gedeón sí señor realmente hay que reconocerlo el día de hoy durante el día fueron detenidos en el estado aragua ocho personas que estarían involucradas en operación estarían incluidas en operación gedeón y entre estos aparece el ex el hijo del ex general raúl emilio baduel adolfo baduel que un operativo que se hizo en chuao en el estado aragua la periodista sebastián abarraez informó policía de aragua detuvieron un segundo grupo de ocho hombres en el estado aragua el primero un hombre tatuado es un gringo a la izquierda esta llama de nombre a arón está detuvieron el capitán antocia en el segundo de derecha izquierda dice que sigue el hijo de baduel y el capitán pimienta que también fue detenido por su parte el gobernador del estado aragua del régimen de nicolás maduro dice ruso marcos torre indicó por medio de su cuenta en la red social twitter a través de la inteligencia social y la unidad cívico-militar se logró la captura de estos mercenarios subestiman a un grupo que con coraje se encuentran preparados para defender nuestra soberanía la patria no se vende la patria se defiende bien esta es parte de la información que tenemos en estos momentos sin embargo hay un audio de la hermana de uno de los capturados que está pidiendo y exigiéndole al gobierno del régimen de nicolás maduro que respete sus vidas señoras y señores esto es muy importante dentro de lo detenido está adolfo baduel antonio jose sequea el capitán pimienta césar andrés perales fernando noya araque y el capitán ramos están todos vivos y queremos que permanezcan así la hermana de antonio jose sequea que la van a escuchar a continuación presten atención por favor y ya volvemos hoy 4 de mayo el régimen una vez más agarrado a los militares venezolanos patriotas paridos de bolívar pero muchos de ellos están vivos entre ellos está mi hermano antonio jose sequea torres el capitán pimienta césar andrés perales sequea fernando noya hará que y otros más el capitán ramos señores necesito que me ayude a compartir este audio porque mi hermano está vivo y el régimen acostumbra a matarlos una vez que los agarra como una corona como un trofeo necesito que este audio recorra el mundo recorra venezuela y recorra todos aquellos venezolanos que le duele su patria así como a estos verdaderos hombres que hoy arriesgaron su vida para liberar a todo un país bendito sea el hombre que nace con ganas de ser libre con una conciencia demócrata como le parece tremendo verdad lamentable que gente de la resistencia porque son parte de la resistencia estemos siendo neutralizados de esa manera triste y lamentable para nosotros los que estamos buscando salir de este régimen porque no sabemos cómo hace posible el régimen para para encontrarnos no sabemos cómo están haciendo posible para para detectar la ubicación de esta de estas personas sin embargo lo repito todavía lo de ayer está en veremos lo de hoy si es un hecho hoy esto no es un cuento de camino y esto no hay una película de hollywood lo de ayer todavía vuelvo y repito está en veremos estamos vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo se van aclarando las cosas cómo conocemos las medias verdades del régimen y vamos a ver cómo cómo desciframos y cómo interpretamos lo de operación gedeón en esta esta parte del día de ayer 3 de mayo lo que sí le digo es que varias varias células en todo el país que están instalados y que bueno vamos vamos a ver qué pasa esperamos pronto tener un desenlace y esperamos pronto que los eeuu se nos una a esta batalla libertaria un abrazo rompe costillas para todos se les quiere mucho mil bendiciones